Tengo una fe en madura, me quedo contigo en mi vida desde que te conocí Tengo una verdadera vida, tengo la sombra de la vida, que no me dejan de vivir Sos una moneda y la fuente, tu mi deseo me entiende, tu sangre de tu vida Tengo una mañana pensante en la pared esperando desde mi lado de mi azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito inclinado, te encuentro en el otro lado por el espíritu de mi azul Hoy voy a verte de nuevo, voy a volver en el mundo, vamos a ver tu silencio, cuando te veas regal Hoy voy a verte de nuevo, voy a hacer la justicia, vamos a hacer una fiesta para el amor de San José ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.